Bueno, estamos con dos amigos y con una banda amiga de ZeroNout, con Víctor y Ruimán, bajista, vocalista, guitarrista, solista, los dos son solistas, no ha estado el resto de la banda y yo les agradezco este tiempo y esta referencia con el programa y bueno, ¿cómo están? Bueno, bien, bien. Ahora aquí en el Paseo de las Canteras de puta madre. Aquí tranquilito, tomando una cerveza por la mañana, siempre está bien y nada, empezando ahí a sacar el disco de adelante poco a poco y ahora los directos, así que ¿qué más se puede ver? Bueno, nos hemos acercado aquí a Las Canteras, un día más o menos bueno hoy, para hablar de catástrofes de ZeroNout, segundo trabajo, que se viene con un sonido realmente brutal por lo que he visto en los trailers en YouTube de las sesiones de grabación y un material que se viene realmente brutal, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de este fantástico trabajo y bueno, para entrar en materia, ¿cuánto tiempo duró la gestación de este material? Pues duró aproximadamente año y medio, año y medio, dos años, porque fuimos haciéndolo con la medida que teníamos tiempo y dinero, claro. Nos costó, pero al final lo hemos sacado en año y medio. Pero en ese año y medio, ¿es todo el tema de composición o solo de grabación? No, no, en este caso solo de grabación, o sea, previamente habíamos estado, bueno, no sé, aproximadamente otro medio año componiendo, más o menos, y luego, bueno, nos metimos en el estudio y eso, y poco a poco, pero no es, obviamente no es tiempo de estudio un año y medio entero. O sea, básicamente lo que hacíamos era a lo mejor ir un par de semanas, grabar las baterías, pues, esperar a tener otra vez tiempo en los trabajos regulares que tenemos nosotros en el día a día y un poquito más de dinero para seguir con la historia y nada, y entonces volver a entrar otra vez, volver a grabar otra parte, por guitarra, bajo, así poco a poco, hasta mezclas máster y el producto final que tenemos aquí delante. El tema de grabación y lo que te ha acabado de comentar, de máster y mezcla, ¿se ha hecho todo aquí o se ha hecho en algunas partes fuera también de la isla? No, lo hemos hecho todo en los estudios de La Rampa, con Gustavo Sánchez a los mandos, y todo ha sido grabación, mezcla y másterización, lo que sí hemos hecho las copias fuera, la península. ¿Los estudios de La Rampa se encuentran en qué zona de aquí de la isla? En Vecinaria se encuentran, están ahí cerca de la avenida de Canarias, cerca de un estudio de la verdad que es muy bueno, tiene un equipo muy actualizado, y vamos, nos sentimos como en casa con la primera grabación que ya la hicimos en el 2006, y otra vez hemos repetido, y otra vez nos hemos sentido como en casa, así que yo creo que repetiremos siempre que pongamos. Cuando uno repite estudios, porque realmente tanto los medios técnicos como el ingeniero sonido, es algo que le llena y que es personal, me imagino que lo que acaba de decir, Ruy, que van a seguir, ¿qué implicación tiene, o qué sentido tiene el estar siempre en el mismo estudio, con el mismo productor? ¿No puede llegar a ser un poco cancino eso o no? Hombre, realmente es que él no actúa como productor únicamente, realmente los productores somos nosotros, que va evolucionando un poquito con respecto a nuestra manera de componer, y a nuestra manera de tocar, pues eso va dentro del grupo. A día de hoy no tenemos un productor, sino somos los cuatro, ahí ejerciendo un poco de productores noveles todavía, pero realmente yo creo que es al revés, o sea, nos da una comodidad estar en ese estudio, y una confianza que tenemos ya en Gustavo, su manera de trabajar y sentirse como en casa cuando está grabando, yo creo que es súper importante, porque a pesar de lo que parezca desde fuera, grabar es algo estresante, y tener ahí esa cama de tranquilidad, de ir a un sitio familiar, poder quedarte unas risas, hacer unas paradas, no estar mirando todo el día el reloj, y saber que la persona que está trabajando contigo está involucrada en el proyecto al 100%, igual que tú, eso vale nuestro tiempo, vale nuestro dinero, y por eso uno se obliga a repetir, pero cuando uno está cómodo, hombre, a veces uno quiere salir de la zona de confort, pero es que esta zona de confort aquí, la verdad que Gustavo es como un miembro más del grupo cuando estamos grabando, y eso es muy complicado conseguirlo en otro sitio. Gustavo, ¿lo van a llevar en algunos conciertos como técnico de sonido, ya por lo que estás comentando o no? No, en principio no hemos pensado en ello, pero bueno, todo puede ser. Llegamos, ojalá en un futuro pudiéramos, y hombre, sería perfecto, la verdad. Hacemos un llamamiento, por si algún técnico busca grupo, pues, para hacer sus prácticas. Sí, porque por ahora mucho más, la verdad que no se puede, pero vamos, sería una ilusión, la verdad, que tener un técnico a la altura de Gustavo en directo sería ya, vamos, la guinda, el pastel, y un pasito más adelante para nosotros. Centrándonos en los temas, ¿qué diferencias principales se pueden destacar de este trabajo con respecto al anterior? ¿Qué destacarían ustedes? Bueno, sobre todo el sonido. Esta vez lo hemos cuidado más, hemos invertido en material nuevo, instrumentos algunos nuevos también, y la verdad que se nota en el resultado final, en lo que es mucho más fuerte, no queríamos cometer los mismos errores que cometimos en el primer disco, en Caño Portrait, porque se nos quedó un poquito flojo y esta vez queríamos que sonara potencia, ¿sabes? Que la gente lo pusiera y dirá, joder, sonidazo, la ospia. Y yo creo que lo hemos conseguido y sobre todo también las composiciones, son mucho más complicadas, muchas más paradas, muchas más partes, un colega nuestro decía que con un tema nuestro hacía una maqueta, ¿sabes? De tantos cambios que hay, y sobre todo eso. Bueno, por lo que me comenta eso, en la composición eso se llama evolución a mejor, ¿no? ¿Esa evolución cómo ha sido? ¿En qué lo habéis basado? ¿En qué inspiración? ¿Cómo han ido surgiendo todos esos cambios, toda esa bestialidad? Hombre, yo creo que es algo natural que va surgiendo, ten en cuenta que han pasado bastantes años desde que sacáramos el disco anterior, pues hemos tocado bastante en directo, la banda se ha consolidado, ya son muchos, muchos años tocando con la misma formación, eso también ayuda muchísimo a poder arriesgar más a la hora de componer, a ser en posiciones más intrincadas. También queríamos darle un punto más de agresividad, una vueltita más de tuerca en eso, y poder trabajar en esa parte que en el disco anterior, a pesar de que es bastante agresivo, nos quedamos con ganas de un poquito más, un poquito más progresivo también, para poder hacer partes un poquito más difíciles, que fueran también un pequeño reto para cada uno de nosotros como músicos, que siempre uno lo busca para divertirse en el escenario, para que sea algo un poquito más complicado, y hombre, yo creo que lo hemos conseguido, hemos dado un salto bastante grande, y hombre cualitativo, yo creo, con respecto al disco anterior, y creo que la gente lo va a notar cuando lo escuche, y estamos muy contentos con él. Son varios los temas que componen este trabajo, Destination on Out, Descentive Place, Carl Ham, Parasits, The Missing Part, ¿cuál de ellos se puede decir que refleja el sonido de ser on out a fecha de hoy? ¿Cuál sería? ¿O cuáles serían esos temas? Eso es una pregunta complicada, yo creo que siempre. De su padre y de su madre, ¿no? Es como preguntarle a un padre, de su hijo favorito, ¿no? Yo creo que... No le digo el mejor, sino cuál es el que dice, mira, este tema es de ser on out. Es que yo creo que es muy varío, actualmente. Lo que tiene este disco, la verdad que... Habría que escucharlo todo entero y... Es que hemos intentado meter mucha variación, hemos... Ha salido una cosa muy... Es que es muy variada, a la hora de poder elegirte ahora mismo alguno, ¿sabes? Realmente yo creo que el disco entero es... Es de ser on out. Pero no es un disco conceptual, ¿no? No, 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 para nada. Lo que pasa es que es eso, te digo, yo creo que eso... Es mejor escucharlo entero, porque sobre todo hoy a día nos ha pasado, como en discos anteriores... Ah, en el disco anterior y la maqueta, hay gente a la que le gusta un tema, hay gente a la que le gusta otro, que le parece más representativo el sonido de otro, incluso dentro del grupo yo creo que nos pasará igual a todos, y al final yo creo que es escuchar el disco entero y que cada uno elija cuál es el que le parece más representativo nuestro sonido. Yo creo que el disco entero es muy sólido y es representativo, no hay relleno, no hay momentos de flaqueza para mi gusto, simplemente hay diez temas, mucha caña, mucha ilusión por con ellos, y el señor es el Ronaldo al 100%. ¿Por qué el nombre de Catastrofe? No sé. Ahí rima. El compositor... Hable usted, pues. Bueno, no sé, yo creo que tampoco es que hable, ten en cuenta que el disco ha llevado unos añitos de grabar, no es que está hablando, como me pregunta mucha Peña, de la situación actual, más bien es por aglomerar un poquito de lo que van las letras, que van de las pequeñas catástrofes que sufren todas las personas día a día, y que tienen que ir superando poco a poco para ir avanzando en la vida, y creo que es un título corto y directo que indicaba en la vida. Esos baches y esas incidencias, y bueno, salieron los diez temas, salió este pedazo de trabajo que tenemos por aquí, diez temas que les recomendamos a la gente que está del otro lado, que sigue de Noisagua Radio Show, tanto en toda Sudamérica, aquí en las Canarias, España, como también en nuestras descargas, que lo escuche, sobre todo, por lo que estamos hablando de principio a fin, que es algo sólido y compacto y muy variado, no vamos a decir variado de cosas tal, sino variado en cuanto a caña y en cuanto a escala y cambios de ritmo, ¿no? ¿Esto salió hace poquito? ¿Cuántos meses? Pues no ha hecho todavía dos meses, ha salido el 19 de julio a la venta, o sea que ahora el 19 de septiembre hará un par de meses que está a la venta. Está, vamos, casi que recién salido del crematorio, ¿no? En estos escasos dos meses, ¿cómo ha sido la reacción de la gente, tanto del metalero o metalera de calle, como también del resto de compañeros de prensa? ¿Cómo lo están recibiendo? Pues en cuanto a la prensa, hemos tenido un par de críticas muy buenas, destacan sobre todo eso, el sonido y las composiciones. Y en cuanto a la gente de la calle, pues la gente nos ha dicho eso, que suena de cero nada, que es mucho más potente, la gente que nos ha visto en conciertos, vamos, nos han felicitado, todo el mundo, están quedados impresionados con la calidad de los nuevos temas. Sobre todo los estribillos también, la gente se ha quedado como encantada, ¿no?, con los estribillos, que esta vez nos los hemos currado más, con más voces, más melodías, y nada, la gente se va con un dolor de cuello y de los conciertos que te cagas ahora. Ya de antes con el anterior disco, ahora muchísimo más, ¿no? Sí, ahora mucho más, ¿no? Hay más caña, temas más largos, y ahí se sufre un poquito más en el cuello, pero se disfruta lo mismo de pasar. También lo sufrimos ya nosotros en el escenario, que no somos de quedarnos muy estáticos tocando, y cuando nos levantamos al día siguiente, se nota que los temas nuevos dan más caña. Pero nada, eso sin ánimo de hacer publicidad, un poco de Voltaren y a correr, ¿no? Ya a correr, sí. Bueno, hablando de conciertos, la puesta de largo va a ser en casi nada en el Weasel Rock Festival, sexta edición. ¿Qué esperáis de ese festival? Y también del, aparte me imagino que entre ese y el final de año habrá más conciertos, pero el siguiente evento así que ya está confirmado es el Canarias Aranjean Meeting Festival, con bandas noruegas, que va a ser apoteósico de la gente que se viene de allá, de todos los estilos, desde Pagas Metas hasta Hard Rock, vienen unas bandas impresionantes, y bueno, ahora también el Windsor Rock, que hay un ramillete de nueve bandas, entre ellas ustedes. ¿Cómo se está viniendo todo lo que queda del resto de años? Hombre, en el Windsor Rock estamos repitiendo, la verdad que la primera experiencia fue genial, después también Jackie organizó el Hard School, y también lo pasamos genial aquí, con lo cual, pues hombre, obviamente esperamos lo mismo, repetir una experiencia en la que estuvimos muy a gusto, tocar delante del público, que la gente escuche los temas nuevos un poquito más, los disfrute, se los pase bien, hice una fiesta de metal importante. Este cartel es muy bueno, este cartel de este año, con Tijo Marti, la verdad que es muy potente, ¿sabes? Muy potente. Un cartel que son nueve bandas, está Mugre, Seven Comet Angel, Metamorphosis, están de ZeroNout, están Tito Marti, Aria Ignex de Toledo, Añara, Añara de Tabod, y Ande Gran Combustible, o sea que cartelazo, ¿no? Sí, vamos, no haber descanso ahí. No haber descanso, muchas horitas ahí, Martín nos daña, sí, y el listón muy arriba, el listón muy guapo, muy bueno, muy alto. Bueno, pues eso es un poco, aparte de lo que decía antes, entre esos dos festivales, ¿hay algún concierto más programado, o todavía no se puede hablar nada de eso? Hombre, estamos ahora mismo negociando, siempre uno está negociando conciertos, tenemos un par de cositas ahí, a puntito de que salgan, pues oye, siempre uno busca primero dar un salto a las islas, y luego un salto a la península, y bueno, y luego estamos abiertos a lo que consigamos, si se puede saltar un poquillo más allá, pero en un principio, o por ahora, estamos negociando otras islas y penínsulas, que es lo más inmediato, y esperamos poder anunciar muy pronto, nuevas fechas, y luego que nos quede pendiente, a ver si conseguimos, y luego de ahí, pues, lo que vaya saliendo, desde allí al año que viene, que esperamos que esté lleno de conciertos, de principio de fin, y tenemos el canadé, a San Ejé de Miti, que era en diciembre, que es lo que tú decías, que unos grupazos, la gente me ruega, todavía queda algún grupo que confirmar, y con toda la ilusión, tocar un nuevo público, presentar el disco también, que lo escuchen otros oídos de ahí afuera, y no, y no. Hablando de los países escandinavos, ¿hay posibilidad de volver a descargar por tierras noruegas, o eso está un poco más complicadillo? No, no está complicado, yo creo que se vayan preparando, que estamos ahí ya, hurgando, y alguna cosita más, siempre intentamos que sea un poco más que el mismo anterior, o sea que esta vez a ver si conseguimos dar la sorpresa, de que no sea solo Noruega, sino alguna cosita más por ahí, nuevos territorios, para poder conquistar, siempre se puede ir a algún sitio nuevo. Y la península, que siempre nos hemos quedado amabuados con eso, poder tocar en la península, que no nos ha cuadrado nunca, y también estamos en ello, también en medio encarrilado. Pues a ver si los promotores peninsulares y extranjeros, se fijan en este material catástrofe, de The Zero Now. Chicos, la verdad, mil gracias por este tiempo, por hacer tan buen disco, tan buen material, y nada, que siempre tienen las puertas aquí en The Noi Chagua Radio Show abiertas, y bueno, si quieren añadir algo más, yo simplemente, como siempre digo, a todos los que están del otro lado, o sea en descarga, o en directo, o en cualquiera de esas estaciones en toda Sudamérica, que apoyen a The Zero Now, que intenten contactar con los chicos, que ahora dirán el correo electrónico y redes sociales, que ellos le harán llegar este material, y bueno, en el caso de que toquen cerca de donde vivan, pues que vayan a los conciertos, que es lo más importante, y apoyen a una gran banda. Yo, muchas gracias, y bueno, les dejo vía libre para lo que quieran añadir, sobre todo, el tema de contacto, y adquisición del CD, Merchant, lo que ustedes estimen oportuno. Muchas gracias. Pues nada, un saludo a todos los oyentes del programa, muchas gracias a ti, Salvo, y nada, que escuchen The Zero Now, que nos exploren, que nos visiten, y que nos... que nos... que lo disfruten. que lo disfruten. Y nada, lo mismo digo, muchísimas gracias, tanto a los oyentes como a ti, por el esfuerzo que es, llevar este programa día a día, para que la gente pueda escuchar grupos nuevos, y grupos de la isla. Y nada, como tú me comentas, el contacto, pues vale, lo tienen bastante fácil, tenemos nuestra web, que es The Zero Now. .com, muy sencillo, el Facebook es igual, Facebook.com barra The Zero Now, donde vamos actualizando a diario, y para cualquier contacto con la banda, ya sea a la hora de adquirir el merchandising, a la hora de adquirir el disco, tanto este como el anterior, o a la hora de tener cualquier tipo de contacto, para conciertos, o lo que sea, o dudas, o entrevistas, pues puede escribirnos a The Zero Now, de arroba gmail.com, y estaremos encantados de contestarle, de hacerle llegar nuestro material, y eso, una vez más, muchísimas gracias, y un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Bueno, ya que nos vamos a ir rápidamente, para los oyentes, ¿qué tema le ponemos a continuación? Marchos Irrelevant. Marchos Irrelevant, yo creo que es un mejor tema para que pueda escuchar. Es un tema cañero, potente y crudo. Sí. Pues nos vamos con Marchos Irrelevant, de The Zero Now.